¿Qué pues mi racita pesquera? Pues bienvenidos a una sesióncilla más de pesca. Estamos aquí hoy en Playa Los Ganados, punto parguero número 2. Aquí ya me ha ido muy bien con las maranguanas, la marea está altita. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si se andan prendidas, está nubladón el día. Está fresco, va a estar chidillo por pescar un rato en lo que sale el solecito. Y ahí les va un paneo de dónde estoy. Punto maranguanero número 2, Playa Los Venados. A un lado de lo de Marcos, Nayarit. Y pues bueno, ya nada más nos falta armar equipo. Y pues yo ahorita los veo. Bueno mis brazos, empezamos con una mosquiri, una vidria fly que ya sabemos que son las matonas aquí. Está la marea alta, por lo que pienso yo que sí va a haber mucha maranguana aquí ahorita. Nada más falta que anden activas, si andan activas, se va a poner chido. Nubladón el día, pero no está haciendo airecito y está sufocadón. Se siente el calor, bueno se siente humedad, mucha humedad. Ya cayó la primera maranguanilla. Ahí anduvo ataque y ataque. Estados que tres. Aguanta, aguanta. Bueno, primer captura. Estados que tres piedras. Ya nada más. Ha de venir unos... Unos 20, 21 centímetros a medir. ¡Ole! Pues muy bien, empezamos bien. Ya me dio una bañadona, una bola ahorita. Y ya llevamos nuestra primer captura. Esta la agarré aquí y anduvo. ¡Tra, tra, tra, tra! Hasta que se pegó. Pero ahora hice una... Un arrastre diferente de la... De la mosca. Me la traje así por arriba como surfeando. Y luego aquí la bajé y ahí fue donde se... Donde la atacó. Bueno, empezamos bien. Llevamos una mosquiri. Son las 8.14. Tenemos aquí como unos 15 minutos que llegamos. Así que nos vamos a ir como a las 11 y media por ahí. 11 y media, 12. Nos retiramos unas, pues qué, tres horitas. Está bien. Tres horas, tres horas y media de pesca. Entonces, pues seguimos. Empezamos chidos. Allá están mis triques. Está el día nublado. Y aquí está tronando. Pero sabroso la ola, ¿eh? Hasta se siente que levanta. La piedra la mueve esta piedrona la mueve la ola. Bueno, mis bros. Pegué la de surf. Allá veo como unos brincos. A ver si... A ver si viene algo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron ese animalón allá? Es el que anda brinque y brinque. A ver si ahorita se pega. Bueno, les actualizo el reporte. Seguimos igual. Una captura en la maranguanilla. Y perdí un señuelo ese de surf. El rosa metálico mexicano. Se reventó el nudo de la mar. Como que se pegó en una piedra así. Al frente me dio el líder. Y lo tronó. Me tronó ahí. Llegando ahí a esa piedra me tronó. Por ahí va a estar. Nomás que no lo alcanzo a ver porque está muy alta ahorita el nivel de la marea. Y pues yo creo que... Otro torón. Ahí está. Ya se va a saturar. Y yo creo que nos vamos a ir al maranguanero número uno. A ver si podemos pescar allá. A ver si hay más suerte. Entonces pues allá los veo. Mis bros me cambié un poquito de punto para acá. Y parece que ya agarré algo. Parece estar pequeña, ¿eh? Más que viene allá lejos. Viene lejos. Ah, creo que se soltó. Ah, no, ahí viene. Ahorita el oleaje está bien. Ya estoy bien bañado. Pero bañado que estoy ahorita ya. Segunda captura. Tengo la teoría... ...de que estas maranguanas son camaleónicas. Porque he visto unas bien güeras. O sea, y estas más oscuritas. Como que estas andan en piedras más... ...de color más oscuro. Y las otras se mimetizan con... ...con piedras como de color así. Así de ese amarillento, así más clarito, pues. Se ven hasta güeras. Sí, pues. ¡Ale, acá me van a... ...a nadar! Vamos a ver otros tirillos aquí. A ver si se viene otra. A lo mejor acá andan. Con la de sur me atacó un agujonzote... ...pero no se pegó al canijo. Ya después no le hizo casa al señuelo. Otra y parece que está buena, ¿eh? Agarré aquí casi en la brillita. ¡Ah! ¡Un pedo ahorita a caminar aquí! ¡Venga, la verdad! Esta sí está buena. Esta está buena. Por eso me gusta venir a este punto. Porque están las monsters. ¡Avíjate! Esta sí la vamos a medir. Vamos a buscar un lugar quieto, tranquilo... ...que no vaya a pegar una ola. Vamos a dejar este aquí. Ok. ¡Quieta, canija! Ahí está. Me desacomodó. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto mides. Más pochismosos. ¡11 pulgadas! Como 28 centímetros mide esta canija. Está buenera. También buenera. Sí, pues vamos a regresarla. Tres capturas, un señuelo perdido. Y unas buenas bañadas. ¡Vale, cambrana! Creo que están de este lado. Aquí la agarré. Vamos a hacer otro tiro. Aquí me la traje esta. ¡Uh! 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 ¿Sí se tronó o qué? ¡Ay! Se tronó la línea. Bueno. Tres capturas, dos señuelos perdidos. Déjenme voy a poner otra. A ver qué traigo para ponerles. A ver, siguen saliendo. ¿Qué les digo? Acá andan las canijas. ¡Está despevado! No sé qué tan grande esté esto. Se sintió grande. Se atoró aquí en la piedra esta. ¡Ah! Cuarta captura, dos señuelos perdidos. Perdí la mosca matona esa que traía. ¡Ay, güey! Espérate. Sí, puse esta otra. Esta otra mosquilla. A ver qué onda. Eh, pues. Cuarta captura. Maranguana. ¡Vale, camidona! ¡A echar una nadada! Y como les digo, parece que están de este lado. Aquí están atacando. Aquí andan encuevadas. ¡Ah! ¡Qué mal tiro! Oye, está el oleaje. Bien curioso. No está bravo, pero aquí se estrella con unas ganas. Ya estoy todo mojado, todo bañado. Luego otra. Me atacó aquí. Casi en la pura orilla la canija. Quinta captura, señores. Y se pone bueno. ¡Esta está buenera, eh! Esta está más grandecilla. ¡Quinta captura! Se pone bueno esto. Y aquí está el punto. Estuve allá nomás. Estuve allá haciéndole el cuento. Aunque sale. Bueno, es que llegando salió una. Salió una chila. Vamos a ver si viene una al tiro. Ahí está. ¡Ay! Se metió allá para la piedra de aquel lado. Quiero que se salga de ahí la canija. Ahí está. Está chiquita. Ya me arrastró todo el hidro en la piedra. Hasta quedó bien el hidro. Está pequeña esta. Pero ya es la sexta. ¡Se activó el punto! ¡Vale, caminanla! Sexta captura. 9.37. Todavía nos queda una hora y media. Una hora, hora y media. Vamos a ver. Porque quiero tirar allá un ratito. Aunque sea media hora. Allá en el maranguanero número uno. Vamos a ir hasta las 10 y nos retiramos. ¡Ay! Esta piedra. Esta piedra la... En esta piedra perdí el otro señuelo. Ok. Están aquí sobre esta línea. Sobre esta línea me las he estado trayendo. ¡Séptima captura! Nada más que venga la olita. Esta la agarré aquí. Ha estado ataque y ataque. Y ahorita se lo aventé ahí adrede. Y que se pega la canija al primer pegón. ¡Séptima! Esta ya se armó. Esta pescada ya se puso chida. Sobre esta línea están. Sobre esta. ¡Ay! ¡Qué mal tiro! ¡Ahí! Es donde tienen que caer. Sobre esta línea están. Siete capturas y tres señuelos perdidos. Dos moscas y uno de surf. Están bien filosas las pinches piedras. Mochan el nudito. Le pegan en la punta así. Y se mocha el nudo. Bueno, pues ya ves otro señuelo. Sigamos intentándolo. Todavía nos queda aquí quince minutos aquí. Para pasar el camino hacia allá. Hacia el punto número uno. ¡Tas! Seguimos. Está chido. Está chido la pinche jornadita. También un atacón de bujón. ¡Ay! Ojalá les hubiera prendido. Eso hubiera estado bueno. Y bueno, mis bravas. Ya no hubo ataques. Tal vez también pueda ser por la mosca. Bueno, hubo uno muy bueno. Pero no se prendió. Tal vez sea por la mosca. Sí me ha dado capturas. Pero muy pocas. Después es flojona, es flojona. Vean nada más. Qué chido está. Uy, la marea está bien alta. Siempre hay un playón hasta allá. Ahora está hasta acá. Hasta las piedras. Estas piedras siempre están solas. Se ven muy tapadas las cuevitas aquí. Vamos a ver. Vean cómo está de alto. Esa piedra siempre no hay agua ahí. Bueno, las veces que me ha tocado venir. Mis compis. Parece que ahí traigo mi octava captura. Está buena, ¿eh? Porque se pegó un jalón. ¡Ah! ¡Ah! Se soltó la canija. ¡Ah! Sin modo. Está bueno. Aquí está muy activo, ¿eh? Mucho. Mucho charalita ya. ¡Ah! No, creo que sí es captura, ¿eh? Ah, no, es pegón. Bueno, no van a creer, pero sí es captura, ¿eh? No, no fue pegón. Se clavó bien cabrón y parece que está grandecilla porque creí que estaba bien, pero bien, tron, bien pegado en la piedra, pero no. Sí es captura. Como habíamos dicho, la octava. Vean nada más, maranguanosauria. Bueno, está buena esta. Va a estar igual de buena que la otra octava. Captura. Dos muy buenas. Vamos a ir a medir nomás. Por chismosos y mitoteros que somos. Octava captura. Qué buen día. Y no quería venir. Estaba de huevo, de flojo. Estaba de flojonazo ahí. Que nada, que... Cálmate. Cálmate, ya te vas. Una medidita y te vas. Entonces, a ver. 11 pulgadas también. 27, casi 28 centímetros. Vamos a regresarla. No hagas eso. Ya te vas, ya te vas. Mira, te va a aventar en ese hoyo. Está profundo. Vale, camlona. Eso. Y pues nosotros seguimos, mis bros. Son las 10.40. Nos faltan 20 minutos todavía para irnos. Entonces, pues seguimos. Parece que ya están las chivas. En esos dos me han atacado machín dos veces. Creo que trae una novena. Pero acá se clavó. Está bien chirris. Se clavó aquí en una piedra la camisa. Ahí viene. Ah, no, no está chirris, ¿eh? Está grande. Está más o menos, pues. Novena captura, señores. Está de medir igual que la otra. Como 11 pulgadas. Está igual de grandota. Y no se sintió mucho el pegón, ¿eh? Casi no peleó esta canija. Ah, de acá me van a nadar. Yo la agarré aquí. Lo llevamos nueve, señores. Nueve muy buenas capturas. Vamos a ver si se viene una alance. Ahí es donde la quiero. Ahí. Una vez que paso lo de las piedras, ya no hay casi posibilidades. Acá se... Acá ahorita se vino esa. La dejé bajar hasta el fondo. Me la traje arrastradita y se pegó. Me imagino que andaban esas estructuras de piedras de ahí. Bueno, vamos a ver unos tiros de surf. A ver si anda un agujón por ahí. Me voy a tirar. No, hasta sobre esta línea, ¿no? Porque me atoro. Pues vamos bien, ¿eh? Nueva capturita. Ahorita voy a cambiar de señuelo. Porque vi ahí que me anda queriendo atacar otra especie más chica. Pero no, no se anima porque está grande la pluma. Entonces voy a cambiar de señuelo. Voy a poner una cucharilla de esas del agua dulce. Pequeñilla. A ver si los atrae y se pega. Creo que son pampanitos los que andan ahí. Ahorita los vamos a ver. Bueno, nos trajo unas capturillas, ¿no? Está bien. Ya está bien rosado aquí. Vamos a quitar. Y bueno, mis bros. Once, cinco, hora de irnos. Ya no me voy a hacer mis últimos diez tiros. Ya para irnos. A ver si sale la décima captura. Si no, pues ya estuvo muy bien. Nueve capturas. Tres, tres muy chidas. Bueno, cuatro muy chidas. ¿Qué más quiero? Como ya les he dicho antes, yo con cuatro que agarre, ya me voy bien feliz. Hasta con dos, pero no sé, como que cuatro es la cuota. Hoy fueron nueve, pues qué mejor. Y unas buenas, que excelente. O sea, estuvo muy buena la jornadita. Pocas horas, pero... ¡Ay! Ya había pegado la décima. Hoy como en el cuarto tiro de los diez, y van a ver que me ataca ahí algo, pero no se pega, no se pega. A ver si ahorita se pega los últimos seis tiros. ¡Ah, mis bros! Décima captura. Ya, en los últimos diez tiros para irnos, se pegó esta canija. ¡Ah! Espérate. Y pues, ahora sí. Diez capturitas, mira. Ahí anda la picazanzona. Vamos a ver si con la de surf ahorita agarramos algo y se arriba. La dificultad que le veo es que andan estos chavos ahí buceando. ¡Ruele, camlona! Ah, el último tiro nomás. A ver si viene algo por ahí. Anda, mira. ¡Se pegó otra! Se acaban de emprender, ¿eh? ¡Ah, ja, ja! ¡Hija de... Otra buena maranguanera. Pues esto es la onceava. Onceava, no queriendo, no queriendo. Los otros ya no se vieron. El ataque que andaba ya no se vio. Esperaba que se hiciera para acá. ¡Onceava! Vamos a ver si viene otra. Doceava captura. Ahí viene. Como que se perendieron ahorita ahí en esa línea, ¿eh? En esa línea de piedras. Se quiso remeter allá las piedras. Ahí viene ya. El número 12. ¡Wow! ¡Qué buena jornada de pesca! Ahora andan muy, muy activas estas canijas. Doceava y pues decidí quedarme otro hasta las once y media. Porque se activaron. Doceava captura. Ahí va la canija. Y aquí anda. Aquí están las canijas. Casi al puro caer la de estas se están pegando. Vamos bien. Es que ahora no ha nado bien. Bueno, mis bros. Captura número 13. Vean lo más. ¡Qué buena maranguana! La treceava que maranguanita. Bueno, vamos a liberarla. Captura número 13. Esta. 14. 11.34. Ahora sí, ya nos... Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Aaah! Se escapó aquí. Bueno. Vamos a ir intentando la 14. Ahora sí, parece que es mi catorceava captura. Pampanitos. Desde hace rato andaban estos ahí. Haciendo su beso. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Tienes un montón de picos por todos lados. ¡Ah! Ya me pecaste. Deja los captura, captarse. Un pampanito. Un pampanito acá, chidillo. Ya lo vamos a liberar al canijo. ¡Órale, cabrón! ¡Sí, pues mis bros! Yo me despido de ustedes. Ya vieron esta jornada. Estuvo excelente. Está muy bueno el pique. Si me quedo. ¡Ah! Si le agarro unos 20, 25 canijos de estos. Entre maranguanas y estos farguillos. Entonces, pues ya. Ya estuvo buena la jornadilla. 11.40. Nos aventamos 3 horas 40 de pesca. Excelente. 14 capturas. 2, 3 grandotas. Como de 28 centímetros. Casi 30. De 11 pulgadas, pues. Pues bueno, señores. ¿Qué más quiero? Ahí los veo en el próximo spot.